¿Qué le faltó? Que soy el que diseña el flyer y lo está pegando en la calle también. Duany Pero, es verdad, porque es este hermano negra, es verdad. ¡Pequeñín! ¡Pequeñín! Pequeñín, mi joven, medio gordo. Hasta que... Oye, yo no sé cómo tu mamá te mandó a trabajar para acá. Yo tuve esta manganzón en la calle, la mamá no lo soporta y me lo ha mandado en vacaciones. Pequeñín, ¿le cobraste a Tocicró? No, no, no. ¿Por qué no le cobraste a Tocicró? Porque Tocicró empeñó esa cadena de ayer que le dieron. ¿Y por eso tú no le cobraste? Porque empeñó la cadena. Porque empeñó, que necesitaba para que uno trate. ¿Y el mayor? ¿Y el mayor? El mayor clásico. El mayor está comprando a tener falsificado a Pona Boutin. Oye, tú no sirves para hacer este trabajo. Mira, oye lo que vamos a hacer. Búscame el cobrador de la otra tienda, que es ese que yo voy a mandar a cobrar. Búscamelo. ¿Y tú para cancelarme? No te voy a cancelar, te voy a mandar para otra tienda. Pero vete, búscamelo. Vete, pequeñín, muévete. Y quítate el papel cuando venga la tienda. Mira cómo está eso allá abajo. Ese es el mismo, pequeñín. Ese es el cobrador nuevo. Ese es hasta la manqueja. Hasta la manqueja. Ese es la manqueja. A partir de ahora tú vas a ser el cobrador de la otra sucursal que tenemos en los mías. ¿Estamos de acuerdo? ¿El otro? Él va a ser el cobrador de la sucursal. ¿Y por qué él es tan bueno así para ser cobrador de ahí? Él no es bueno, pero cuando el cliente ve esa cara se asuta y paga rápido. Ahí es que está el truco de él. Mira. Ay, por Dios mío. Ay, de la alta gracia. De la alta gracia. Jesús Santísimo tenía hipo y se me quitó con ese trabanco que va a ir para acá. ¿Qué onda del diablo, mi maceo? Yo creo que se le está dañando la cabeza. Se le está poniendo verde. Tiene como un problema, Gía. Ya, ya, ya. ¿Qué tengo que aquí, suegra? ¿Cómo que que yo? Usted sabe que no me gusta que usted venga a esta tienda. Tengo que supervisar el capital que yo he invertido en este negocio. Fue de muy abajo que yo saqué los cuartos para invertir. Pero de muy abajo y hace mucho tiempo. Y bien. Sí, yo lo sé. Oye, Manonega. Dime. Yo no te quiero molestar ni nada que se parezca. Gracias a Dios. Sabemos que tú le fui a los trates a los cueros. ¿Quiénes sabemos? ¿Quiénes sabemos? ¿Qué te puso una de serie? Sabemos tú y yo. Ah, ok, ya. Sabemos tú y yo. Ya entendí, ya entendí. Que tú le fui a los trates a los cueros. ¿A quién? ¿A los cueros? ¿Cierra a la chapeadora? No, a los no. Ah, la. Que namea yo mira. Ah, que tú, que tú ves que tiene este negocio quebrado. Oye lo que te voy a decir. Yo hice una inversión aquí, Manonega. Yo lo sé. Manonega, yo le estoy pasando ojo. Esto es mi tímita. Lo que se vende en este negocio es mi tímita. Que no se te olvide. Yo lo sé. Usted no tiene que repetirme eso todo lo día. Yo te lo repito porque tú primero... Oye, Manonega, lo que te voy a decir. Dime. Si tú le fui a estos trates a los cueros. Tú vas a pagar con la casa. Sí, yo lo sé, que usted es la mayor inversionista del negocio. Es bueno que lo sepa. Ya usted me lo ha dicho. Usted me ha amenazado otras veces. Pero no diga esa palabra. Y oye, lo que voy a decir. No diga esa palabra porque el productor mire cómo pone la cara. Cuando usted menciona esa palabra. Es muy fuerte. ¿Y el sinónimo cuál es? No sé, pero ya. Bueno, no me fríes los trates a los chapeadoras. Ya, pero... Cuidado con Jessica Pereira. No, 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 no. Esa es la chapeadora más grande que ha parido. No, no, Jessica no es chapeadora. Ella se gana su dinero con el sudor de todas sus frentes. Ah, sí, porque tiene muchas frentes, tía. Sí, ya, ya. Oye, lo que te voy a decir, marioneta. Oye, lo que te voy a decir. Yo me voy para que tú fluyas. Y no me amenaces con que yo vaya a caer preso. Porque ya me la duro muchísimas veces. Pero bueno, y te lo repito. Le fui a los trates a la chapeadora y me va a pagar con la cara. Ya, ya, yo le saco su dinero. Me voy para que fluyas. Trate vendido, el dinero se lo entrego. Y para que venda. ¿A mí sí mitad? Sí, ya, mitad y mitad. ¿Degraciado? Ya, usted también. ¿Tú, la tuya? La tuya. Digo, perdón. Dios mío, es que me saca de quicio. Hola, pa. Yo no soy tu papá. Hola, amorcito. No, no, echa para allá que estoy bajo amenaza. Echa para allá que estoy bajo amenaza. No, yo no quiero acercarme a ti. Yo no quiero... Ven para acá. Yo no quiero... Dios mío, yo no quiero acercarme a ti. Yo no quiero acercarme a ti. Tú eres una daña... Tú eres una daña hogar. Tú eres una daña hogar. Daña matrimonio. ¿Qué? Siéntate. Ponte cómodo. ¿Qué está acabando? ¡Ay! ¡Ay! ¡Cacharrar! ¡Ay! Mi amor, papi. ¿A qué hora tú vas a cerrar esto? Yo no sé, pero podemos abrir también. Vamos a cerrar. Podemos abrir también. Sí, pero tú tienes que cerrar esto para que abras otro. Sí, pero el lío es... No, no, no. Párate, párate, párate. No, no, yo no voy a caer en ese gancho. Usted lo que quiere es chapiarme y yo no voy a caer en ese gancho. Fuera. ¿Cómo chapiaste, papi? No, no, es que tú, cada vez que vienes, es que cada vez que tú vienes, lo que quieres es que yo... No. Ay. ¿Qué tiempo tenemos, Miguel? ¿Qué tiempo tenemos? Sigue. Sigue, hombre, 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 no importa. ¿Qué puedo yo chapiarte, mi amor? No, 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 ya, 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 que estoy cayendo en tus tentaciones. Lo que pasa es que cada vez que tú vienes, quieres llevar tu trate fiado y tienes dos semanas en eso. Ay, yo tengo trate en mi casa, mi amor, yo lo que te quiero es a ti. ¿A ti? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es? Ay, Dios mío. Sí, mi amor. Bueno, si es así, está bien. Ok. Entonces, ¿para dónde quiere que te lleve? Ay, para donde tú quieras. ¿Quiere que te lleve para una...? Sí. Sí, está bien, está bien, está bien, está bien, yo te voy a llevar. Pero ven para acá para que hablemos, venga. No, pero vengo ahora, vengo ahora. Está bien, está bien. Pero ven, pero ven acá para que hablemos un chismán. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío, vengo ahora. Ay, Dios mío, ya tú ves, por fin, porque ella cada vez que viene aquí siempre quiere que yo le lleve un trate. Ay, Dios mío. Ya yo vi que ella está conmigo. Mírelo ahí, mírelo ahí, mire. Ese fue el que abusó de mí. Ay, muchacho, el diablo. No lo cambié. Era. Mire. Espérate, que el llanto no me sale. Cornel del DNI lleva preso por acoso sexual a la niña. ¿Pero cómo por acoso sexual? Claro. No lo cambié, mire. Ay, me grabó. Ay, la grabación, eh. Ay, la grabación. Mire. Donde usted la abraza y no le damos un abracito nada más. Mírelo ahí. Sí, pero... Me puso la mano ahí. Ay. Sí. Y me metió mano por ahí. No, ay, no. Ay, no. Mire. Ay, no. Usted sabe que para que la investigación sea efectiva, debo sentir qué fue lo que le hizo. Hágalo conmigo. ¿Dónde me metió la mano? Ahí. Ahí. Ay, no. Eso es acoso sexual. Pero que no, oye. Me siento ultrajada. Pero ella vino aquí y me dio, ven, vamos a conocernos. Pero que te... ¡Oh, lo invitaste por una cabana! No, no. Para hablar de trabajo. Oye, mira. Eso es medio millón de pesos por la demanda y va preso. Ya tú estás... No, no, no. Es que demostrame. No. Ay, pero lo que quieren dañar mi reputación es de la tienda. Es que demostrame. No, es que está demostrado. Ahí está la grabación. Tú le dices un abracito, un chin-chin. Míralo ahí. Es que tú. Que no, que vamos a cenar. Y tú le dices que no, que para la cama. Está grabado. Está grabado. Tú estás preso. Míralo, míralo llorando. Míralo ahí. Nada más le falta la gafa para que se vea una buena actriz. Míralo ahí llorando. Míralo ahí esa lágrima. No hay lágrima, pero estás llorando. Míralo ahí. Míralo ahí. Ya está bien. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Míralo ahí. Vamos a hacer lo siguiente. Yo no tengo el efectivo. Ese dinero, llévenselo en trate. Míralo en intercambio. Sí, sí, llévenselo en trate. Con esa plaza. Sí, yo con la plaza. Ya. Ay, y... Arranca. Y tienen suerte que yo estoy dando eso. Porque si fue a George, se le da caje muerto de intercambio. No, ellos lo que le dan a Roy, caje muerto. No, pues nos fuimos por intercambio. Está bien. Está bien. Llévense este rayo también. Venga, ya. Para cumplir, mire, para completar. Ya se me ayudaron yo. Ya está bien, ya. Y la planta, papá. Del alta. Del alta, gracias. Me faltaron un par de vainitas, porque yo no tengo ya presión en la casa. Y esta vaina del acoso está dejándose. Del alta, gracias. Esto está que si las mujeres saludan a vos, lo que... Espérate, que la niña no tiene computadora. Ay, pero Dios mío. Esto está que si uno saluda de mujeres, es mejor salir corriendo. Porque es que mira, mira por qué me salió un sal... Tumba la, 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 tumb ¡Aquí está limpio! ¡Mano negra, págame! Yo te voy a pagar, pero con cárcel, así que vamos para allá, venga ya.